Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los que nos acompañan el día de hoy en este espacio que hemos reservado de la Universidad de Icesi. Estamos en Impulsa tu Potencial, una franja que hemos dedicado a compartir experiencias de diferentes frentes profesionales. Esta iniciativa pertenece a los posgrados de la Universidad de Icesi. Para enriquecer la mirada de profesionales en múltiples disciplinas y para compartir con ustedes cómo nuestros posgrados han impulsado la vida profesional de nuestros egresados. El día de hoy tenemos la oportunidad de compartir con Eduardo Ángel Harker, administrador de empresas, que es egresado del MBA de la Universidad de Icesi con doble titulación, específicamente con la Universidad de Tulane. Pero no contento con eso, Eduardo también estudió la maestría en Gerencia de Organizaciones de Salud, también de la Universidad de Icesi, y es nuestro invitado especial. Eduardo trabaja en Johnson & Johnson y hoy nos va a hablar sobre el tema de equipos eficientes durante y después del COVID-19. Entonces, Eduardo, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No, Efraín, para mí es un gusto estar aquí con ustedes, acompañarlos, a contar un poco la experiencia y un poco lo que hago. Y como tú dices, pues yo soy alguien de la casa. No solo soy egresado de la maestría del MBA con doble titulación en el año 2013, sino no contento con eso, volví a estudiar la maestría en Gerencia de Organizaciones de la Salud y soy egresado recientemente, año 2020. Entonces, pues nada, queremos compartirles junto al equipo de Icesi, pues un poco lo que hacemos en el día a día, lo que he aprendido y lo que hemos aprendido y lo que nos ha enseñado pues esta nueva coyuntura. Sino antes decirles que trabajo para Johnson & Johnson Medical Devices. Johnson & Johnson es una empresa muy grande americana que tiene tres unidades de negocio. Johnson, que es la farmacéutica. Johnson & Johnson, que es la que, pues, por la que todos casi que conocemos a Johnson, que es la que está aquí en Jumbo. Y Medical Devices, que es la otra unidad de negocio que yo hago parte de la misma. Soy el gerente de territorio para el suroccidente, llevando todos los negocios, porque nos dividimos también en unas subfranquicias. Y en este momento, pues, tengo a más de 30 personas bajo mi cargo, unos directos y otras en línea punteada, que es algo en materia de lo que vamos a ir conversando durante esta presentación. Entonces, pues Efraín, voy a compartir un par de slides. Si me dejas acá. Adelante, ya puedes hacerlo, Eduardo. Voy a tomar control aquí. Dan, ya están viendo mi presentación, ¿cierto? Sí, señor. Un segundo. Tengo un formato completo. Y bueno. Entonces, el tema que vamos a tocar y conversar entre todos nosotros es equipos eficientes durante y después del COVID. ¿Y qué significa esto? Este es el personaje, o esta persona, es Lakshami Niwaz Mital. Él es de origen de la India. Y les quiero contar que esta persona, durante la pandemia, perdió 10.400 millones de dólares. Aún así, con su liderazgo, sigue siendo el número uno, o su empresa sigue siendo la número uno, en producción y en comercialización de acero a nivel del mundo. Y él tiene esta frase muy interesante, que es, cuando las personas pueden ver en qué dirección van los líderes, es más fácil motivarlos. Y nos cae como anillo al dedo esta frase. Sobre todo en crisis y en tiempos difíciles, es muy importante que el líder vea, que el líder tenga las estrategias claras, sepa para dónde dirigir, y que sus personas o sus, o las personas que le reporten, sepan qué es lo que está haciendo. Es súper importante eso. Y vengan, les cuento un poquito estos datos de Gartner que los sacó ahorita durante la pandemia. No voy a detallar un poco, simplemente quiero que ahora les un poco de tips aquí es, miren, la primera columna que voy a señalar acá es, Gartner encuestó a más de 3.768 empleados, a nivel, pues en diferentes sectores, para mirar cuáles eran sus preocupaciones durante la pandemia. Y miren el número uno de los empleados. El número uno es, su preocupación es, soy yo, como persona, y los miembros de mi familia. Con el 49%, muy de lejos, al segundo puesto. Que ya vienen temas mucho más relevantes a tipos de productividad, económicos, de trabajo, etc. El segundo, por ejemplo, es una preocupación, una posible recesión. ¿Y qué pasará con mi empleo? Estamos viendo la presentación en modo presentador, ¿podrías ponerla en tamaño completo para poder ver mejor los números? Ah, claro que sí, dame un solito. Es aquí en display setting. ¿Ya? No, ahí todavía no está en modo presentador. Perfecto, ahora sí, gracias. Listo. En ese sentido, pues la primera preocupación, de lejos, es el bienestar de los empleados. Vamos a ver qué pasa cuando hicieron un ejercicio muy parecido con los líderes de recursos humanos y que estaban oyendo en sus empresas. Y la primera preocupación, o lo primero que salió fue una preocupación de los gerentes en las empresas en cuanto a la productividad y compromiso de las personas. Es importante. Y muy de lejos al segundo. Y al tercero y al cuarto. Pero acá hay un tercer punto de análisis bien interesante. Y de lo que yo veo, y es una opinión personal, es una desconexión entre la preocupación del empleado en cuanto a su seguridad y la seguridad de sus miembros de su familia y una desconexión entre lo que le preocupa al gerente, que es en términos de productividad. Y si vemos por allá, lejos, ante penúltimo, o penúltimo, perdón, vemos algún tipo de preocupación por la salud del empleado y de los miembros. Entonces, pues, aquí hay que ver, ¿pasó algo en la metodología o simplemente es los líderes no están leyendo bien a sus personas a cargo? Porque es muy claro el punto de los empleados en cuanto a su preocupación, pero cuando lo vamos a ver a nivel de líderes, el gerente está preocupado por la productividad de los mismos y en casi que un último lugar por el bienestar. Entonces, ¿qué es el compromiso? El compromiso es posiblemente el producto más importante de un buen liderazgo. Hay muchos componentes interesantes. Pero hablemos de esta vez de compromiso. ¿Cómo se construye y se mantiene? Podemos pensar que monetariamente, que el dinero puede mantener un buen compromiso, o también con estatus y poder, me genera compromiso ante la organización. Un plan de beneficios robusto, sea monetario o no monetario, también puede generar un compromiso o no. Seguridad laboral, es decir, contratos a términos indefinidos, estrategias de golden parachute cuando contrató gente, cualquier otro tipo de retención y seguridad. Pero a esto lo llamamos, un concepto que se llama factores higiénicos. Estos son tangibles, se pueden medir. Y al final del ejercicio, Simon Sinek, que es un consultor muy famoso, autor del Círculo Dorado, que define el qué, el cómo y el por qué de nuestro propósito. Define que cuando a las personas se les invierte financieramente, quieren un retorno. Cuando se les invierte emocionalmente, quieren contribuir. Y aquí es donde toca un punto fundamental. Es tocar su propósito, tocar sus emociones, tocar muchas cosas más que simplemente los factores higiénicos. Daniel Pink, que es un autor muy reconocido en Estados Unidos, ha escrito más de seis libros en términos de negocio y de coaching. Define el, define que el secreto para motivar de las personas no son, no es el castigo ni la recompensa. Es más allá. Y es el deseo intrínseco de las personas para hacer que las cosas pasen o hacer que las cosas sean por sí mismas. Y lo define en tres componentes muy interesantes. Que es la autonomía, la maestría y el propósito. Y definámoslo rápidamente cada concepto. ¿Qué es la maestría? ¿Y cómo la define él? Maestría o dominio. No es un secreto que nos gustaría dominar todo lo que pasa alrededor de nosotros o dominar el mundo. Como líder es muy importante saber proponer retos, proyectos o cualquier otra actividad al nivel adecuado, al nivel acertado para que estas personas sientan un grado de cumplimiento o un grado de dominio. autonomía. No es un secreto tampoco que a las personas les gusta estar en control de sí mismos y tal vez de su entorno. Permítale a la gente tomar decisiones. Permítale a la gente tomar decisiones con criterio. Y eso a usted como líder le ayudará no solo a liderar a esas personas de una manera más eficiente, sino a empoderar y delegar. Y por último, el propósito. Si ir al trabajo es aburrido, ¿para qué ir? Nadie quiere despertarse de ir aburrido si no le gusta. Estoy como líder. Encuentre el propósito. Encuentre un camino para que ir al trabajo sea agradable. No basta solo la visión de la compañía. Hay que ir más allá. Y sea abierto a nuevos pensamientos. Sea abierto a la diversidad e inclusión. Que eso genera nuevos caminos. Nuevas ideas para el futuro. ¿Qué hacemos nosotros? Esto siempre da un par de ejemplos que hacemos nosotros en la compañía. ¿Qué tips tenemos con nuestros equipos o con nuestras personas? ¿Lo reconocemos? Tenemos varios caminos. Tenemos plataformas que se reconocen de una manera monetaria y no monetaria. Y en diferentes foros es importante escuchar y escuchar activamente. y no solo escuchar cuando se están en conversaciones sino escuchar más allá leer entre líneas qué es lo que está pensando y qué es lo que está sintiendo su empleado o más que su empleado o su compañero. Confiar en las personas. Es muy importante confiar. Ellos saben lo que hacen. Confía en las decisiones con criterio. Cuida a su equipo. Preocúpese por él. Dele herramientas de cuidado. Esto es algo que a veces no lo hacemos y es algo que es inconsciente. Es durante la reunión y sobre todo las virtuales hoy en día es configurar un tono adecuado en las reuniones. Sepa cuándo subir la voz. Sepa por qué subir la voz. Sepa cuándo tiene que ser calmado. Y sobre todo en esta lo que le dije en esta coyuntura es bastante importante configurar un buen tono de acuerdo a la situación. Descubre lo que le importa a tu equipo. Esté con ellos. Haga reuniones informales. ¿Cuál es el propósito de trabajo y de día? Es importante desarrollar a su equipo. Planes de desarrollo robustos. Identifique sus competencias, sus oportunidades de mejora y trabaje en aras de eso. Y por último dar reto a alimentación regular. Es importante que la retoalimentación tenga una frecuencia y una secuencia. Que sea una frecuencia formal e informal y que tenga su secuencia. Que se construya sobre la última conversación. También tenemos ocho caminos para acelerar el compromiso. Estos son algunos de los que nosotros hacemos. No los voy a mencionar todos pero por ejemplo publica un reconocimiento en algún boletín del área. Sepa que usted está reconociendo a una persona en algún foro. Permite que su equipo o alguien de su equipo presente algún proyecto a su líder o a otras personas que tengan influencia en toda la organización. Eso les permitirá ser ellos o sentirse reconocidos. aliente a los miembros del equipo a participar en temas voluntarios de comunidad ayudar a la gente desfavorecida. Esto a veces en algunas personas encuentra su verdadero por qué. Último destine tiempo con su equipo y que no sea de trabajo. Ahora le voy a dar un ejemplo este miércoles yo tengo dos horas de 5 a 7 de la noche un espacio donde vamos a compartir un amigo secreto por ejemplo. Entonces nos vamos a mandar un rapi de lo que le gusta comer a cada uno cada uno sacó un miembro y nos vamos a mandar un detalle para que comamos y conversemos durante dos horas. Eso es súper importante porque genera empatía y usted puede identificar cosas en el equipo bien interesantes. Él es Brian Kropp él es vicepresidente de Gartner y nos menciona que es fundamental que los líderes empresariales comprendan que los campos a gran escala están cambiando la forma en que las personas trabajan y cómo se hacen los negocios. No es un secreto que COVID-19 nos cambió nuestra forma de no solo de trabajar sino de interactuar. Lo hablaba ahorita con Efraín antes de conversar es el espacio con todos ustedes la forma como la universidad cambió su forma de entregar sus contenidos y esto va a cambiar muchos comportamientos de todos nosotros y los negocios igualmente esto permea en todas las formas de hacer negocios y es importante que estemos abiertos. Y aquí Gartner precisamente sacó nueve tendencias de lo que está pasando en el entorno un cambio a a post-COVID y qué nos está diciendo Gartner uno es se incrementó el trabajo remoto digamos no es un secreto que la mayoría de las organizaciones y de todos los sectores estamos trabajando remotamente nosotros somos uno de ellos 48% de las personas están dispuestas a trabajar remotamente es una cifra bastante alta y cada vez va a ser más es importante que la compañía esté lista desde el punto de vista tecnológico de plataformas de hardware para prestar un soporte a sus digamos a sus trabajadores para que puedan prestar una labor acorde a las necesidades de su mercado recopilación amplia de datos 16% de los empleados y esto va a seguir aumentando están usando tecnologías para medir o monitorear los empleados en términos de productividad los RM se están expandiendo los Zoom por ejemplo Teams son herramientas que de alguna forma pueden estar monitoreando tercero expansión de trabajadores contingentes eso es una tendencia bien interesante 32% de las organizaciones están reemplazando trabajadores de tiempo completo con contingentes es decir una especie de acordeón a medida que la empresa se ensanche llegan trabajadores contingentes a medida que que algo pase o la compañía sea menos robusta pues esos empleados contingentes fluctúan expansión de la seguridad del empleado lo veíamos en una slide anterior es importante su bienestar financiero físico mental muchas actividades de promoción muchas actividades de prevención separación de habilidades y roles críticos hoy en día las organizaciones se están enfocando mucho en roles críticos para los flujos de trabajo entonces las competencias puntuales críticas están siendo valorados esto es algo pues no tan bueno que es la deshumanización de empleados muchos muchos empleadores están tratando primero a sus trabajadores como empleados y no como humanos y esto pues no es algo bueno para resaltar y esto es relevante para el siguiente punto que son la desaparición de nuevos empleadores de primer nivel los empleados y los posibles candidatos que quieran pertenecer a una compañía van a juzgar a los empleadores de acuerdo como los trataron durante la pandemia y esto es para la atracción y retención de talento un indicador bien interesante transición de diseñar para la eficiencia diseñar para la resiliencia lo estamos viendo personas resilientes que se adapten al cambio que sean diversas que incluyan y esto pues importante para nosotros como los líderes y por último aumento de la complejidad de las organizaciones muchas organizaciones están aumentando su complejidad la virtualidad los sistemas de monitoreo la medición de productividad etcétera aumenta la complejidad el gobierno corporativo la forma de comunicarse entre otros entonces estas son nuevas tendencias seguramente aparecerán otras seguramente se eliminarán unas pero esto es lo que ha identificado Garner y por último quería cerrar con una frase que encontré que es desconocida y creo que para cerrar es cae muy bien que está abierto a los ajustes está abierto a los cambios está abierto a las tendencias no hay nada en este momento actual en la historia que permita la terquedad el que no se ajuste el cambio que sea terco en esas transiciones seguramente no subsistirá en un mercado completamente volátil este era el espacio que yo les quería compartir estos son mis datos cualquier pregunta a los que les pueda colaborar experiencia ahí está mi celular y mi correo personal entonces pues este es el espacio para todos ustedes espero lo hayan disfrutado y pues si quieren comenzamos con el conversatorio Eduardo muchísimas gracias por este espacio vamos a aprovechar lo que nos has compartido y queremos complementar con un par de preguntas si nos lo permites en primer lugar me atrevo yo a arrancar me parece muy interesante la observación que hace sobre permitir que las personas tomen decisiones eso creo que el empoderamiento en un equipo de trabajo es fundamental para poder hacer sentir a las personas un poco más metidas en su rol en su trabajo pero desde el punto de vista de responsabilidad y no tanto solo la ejecución es fácil para una persona decir que es lo que tengan que hacer y que todo mundo lo ejecute pero es un poco más difícil lograr generar la suficiente confianza en su equipo de trabajo para que tomen las decisiones y obviamente haciéndose responsable por ellas las saquen adelante pero creo que hay un elemento muy valioso que dijiste y es que las personas por naturaleza buscan desarrollar esa sana la buena ejecución o la buena ejecución de las tareas en su trabajo cuéntame un poco en tu equipo cómo ha sido esa experiencia has tenido la oportunidad de empoderar a esas personas en esta etapa eso es una muy buena pregunta mira yo creo que un buen líder y un líder que que tienda al desarrollo de las personas tiene que ser un líder que confíe y acompañe a su equipo y el acompañamiento tiene no sólo delegar sino ser responsable de las decisiones de su digamos de su reporte y cuando hablo responsable es salir adelante en un comité y decir qué se hizo bien y qué se hizo mal como si fuera una decisión propia y eso para las eso es las personas es valorado y lo hablaba Dan en su libro que es esa capacidad de que tienen las personas de autocontrol entonces sí en mi experiencia hemos tenido pues tengo muchas digamos ejemplos que darles por ejemplo no es un secreto que las compañías han sufrido durante la pandemia hemos tenido muchas vacantes que no hemos podido cubrir y que han sido congeladas y tenemos mecanismo para que nosotros hacer un par de movimientos para cubrirlos temporalmente pero cuando cubres temporalmente una vacante y adicional tienes tu rol actual se te duplica el trabajo pues tienes que confiar en las decisiones de esa persona porque si no confías la excelencia en la ejecución se va a ver impactada porque la persona no va a ejecutar porque siempre te va a tener siempre va a tener que tener un canal de comunicación contigo o con su líder entonces va a consultar por el menor detalle por el menor impacto y eso no hace ágil una organización entonces la confianza es súper importante la capacidad de delegar es súper importante y saber delegar a las personas que tengan capacidad de decisión con criterio y si no acompañarlas en ese camino ahora que atacas el tema de la agilidad aprovecho también para hacerte otra consulta a medida que estamos hablando de empresas más grandes de organizaciones más complejas sin duda la velocidad de transición de una forma de trabajo a otra es más lenta me refiero a que seguramente una empresa un poco más pequeña no sé de 20 personas posiblemente en la organización es fácil es más fácil tal vez manejar esa transición de una modalidad virtual de entornos remotos para estar trabajando y acondicionar la digamos toda la logística para poder seguir trabajando pero cuando estamos hablando de una empresa al tamaño de Johnson & Johnson y sin llegar a imaginarnos la multinacional de manera completa sino Johnson & Johnson en Colombia es lo suficientemente lo suficientemente para ya considerarla compleja ¿cuáles han sido factores que han garantizado el éxito o la rápida apropiación de una nueva metodología de trabajo con el ánimo de no perder tiempo y no perder oportunidades en ese proceso de transición para Johnson & Johnson? Esa es una muy buena pregunta yo creo que te voy a dar varios puntos que es importante para una organización cuando entra en este tipo de dinámicas y en este plan de choque uno es que la empresa esté preparada o prepararse rápidamente en términos de tecnologías y hardware es importante que la empresa le pueda prestar un servicio a su empleado para que haga sus tareas de forma virtual o remota garantizar eso segundo las personas son fundamentales en el cambio trabajar mucho en la actitud y en las aptitudes de las personas para que puedan trabajar de forma virtual y puedan seguir entregando el mismo valor a sus clientes tercero que tu mercado esté abierto a recibir de una manera diferente tu propuesta de valor y que entienda la dinámica y la coyuntura porque si tu contraparte no va a estar abierto es difícil llegarle con tu propuesta de valor creo que la pandemia ha hecho que los actores del mercado estén dispuestos a abrir eso y eso es una oportunidad que como compañía hay que hay que capturar porque de aquí en adelante seguramente muchas de las tareas se van a hacer virtuales así no estamos en pandemia pero yo creo que vamos a hacer una transición y eso hay que hay que trabajar en eso entonces digamos esos tres componentes son súper importantes habrán muchos más pero esos son los fundamentales que hemos trabajado bueno y me gustaría preguntarte algo el tema de la confianza sin duda la confianza puede ser un factor determinante al momento de un negocio de una posible contratación o de cualquier proceso de interacción humana pero precisamente el distanciamiento esta barrera que establece la la comunicación remota a través de una comunicación como la que estamos usando el día de hoy nos podrían llegar a reducir un poco la posibilidad de generar esa confianza como nos comentabas al comienzo de algunas dinámicas que están realizando pero si lo tratamos de proyectar en en el sentido de los clientes ¿cómo garantizar la continuidad o cómo cómo fortalecer la confianza o mantener la confianza ya establecida cuando la comunicación ya viene siendo un poco más distante llamémoslo un poco más fría y y no tan no tan cercana como lo puedes llegar a ser el sentarse a tomar algo con tu cliente eso es cierto eso es cierto primero es y pensamos que era así digamos que la confianza se generaba presencialmente y más en un en un negocio comercial que es muy importante tú construir una relación de largo plazo que te que confíen en ti por lo que conoces por la propuesta de lo que tengas y por lo que has generado durante mucho tiempo pero mira que nos hemos encontrado que que el mercado ha estado abierto y ha entendido las dinámicas y y ha sido una especie de mito en el sentido de que la virtualidad también nos ha acercado nos ha acercado tanto que por el contrario es una oportunidad porque puedes generar aún mayor frecuencia de espacios con la persona mucho más objetivos y mucho más de alto impacto que una visita presencial una visita presencial te implica una logística larga porque hay desplazamientos porque te acercas a la oficina porque no cuando está virtual sabes que se cumplen los horarios que es algo que nos ha enseñado la virtualidad la reunión empieza a las 10 y empieza a las 10 y se termina a las 11 y se termina a las 11 por ejemplo segundo muy enfocado al contenido del objetivo y eso y eso también genera confianza genera confianza y tercero pues la virtualidad tú todavía te puedes ver con la persona entonces importante cosas simples como prender la cámara generar saludos preguntarle por la seguridad de la persona y de su familia cosas que tú puedes hacer también presencial pero no olvidarlo hacer eso es súper crítico muy bien Eduardo muchísimas gracias ya para dejarte descansar que si bien este es un horario que seguramente quieres estar con tu familia y que valoramos tanto que hayas dispuesto estos minutos para acompañarnos no quiero dejarte ir sin escuchar tu opinión frente a lo siguiente la pandemia nos ha cambiado a las organizaciones y a las personas muchos hemos tenido una modificación de hábitos de hábitos de compra de consumo deportivos etcétera y las organizaciones seguramente también han entrado en esa dinámica cambiar como lo hablábamos al comienzo algunas empresas ahora están trabajando de manera virtual las personas teletrabajo y posiblemente no regresen a la modalidad presencial en su totalidad pero bueno esos cambios que se están dando por una situación de salud de nivel mundial me gustaría preguntarte desde tu punto de vista que si bien van a hacer que la organización trabaje de manera diferente te pregunto ¿crees que la organización va a trabajar ahora de mejor manera como lo estaba haciendo anteriormente? eso está por verse o sea estamos digamos en la transición y eso es cierto yo creo que los hábitos de consumo cambian cambian más los canales de consumo diría yo digamos los canales virtuales se han fortalecido muchísimo durante la pandemia y se seguirán fortaleciendo los canales tradicionales tienen sus retos y tienen que reinventarse para subsistir y hay hábitos de consumo que cambian en esta transición pues claramente durante la pandemia digamos hay unos sectores más golpeados y unos sectores que han aprovechado y se han fortalecido pero en ese sentido yo creo que si es tan cierto que van a haber algunos cambios de los hábitos de consumo pero no van a ser muy significativos yo creo que lo que va a cambiar en gran media son los canales y claramente cambian los canales van a haber hábitos de consumo menores que cambian pero más que eso también serían la prioridad o la priorización de esos consumos entonces yo primero pues en crisis que es lo que primero trato de cubrir pues necesidades básicas y luego así voy subiendo en la pirámide entonces las necesidades básicas es lo primero que yo trato de cubrir y así sucesivamente luego viene vivienda, educación etcétera, etcétera entonces eso eso de pronto la gente va a ser más consciente en ese sentido y procurar generar ahorros entonces de pronto los bienes de lujo hay que revisar puntualmente qué va a pasar con los bienes de lujo porque los ahorros la gente va a ser más consciente en generar ahorros la gente que estuvo preparada con ahorros para enfrentar la pandemia en este momento está en una situación diferente no sé si mejor pero posiblemente sí entonces esa concientización el consumidor la va a tener en cuenta excelente Eduardo pues quiero agradecerte el espacio nuevamente que nos has ofrecido el día de hoy para poder compartir tus apreciaciones todas tus tus opiniones frente a la a estas tendencias que se están dando y a la nueva condición que nos somete al día de hoy precisamente tener este encuentro de manera virtual y no presencial como anhelamos estar en muchísimos espacios con nuestros compañeros amigos conocidos egresados estudiantes y demás Eduardo muchísimas gracias a nombre de la Universidad de ISEC de quienes nos acompañan el día de hoy por haber dedicado este tiempo para para podernos transmitir este mensaje que el día de hoy nos has dado queremos agradecer también a todas las personas que nos acompañan a través de las diferentes plataformas y que han tenido la atención de escucharnos el día de hoy especialmente a Eduardo Ángel nuestro egresado del Global MBA y también de la Universidad de ISEC de Organizaciones de Salud muchísimas gracias Eduardo muy amable que tengas una feliz noche a todos los que nos acompañan también feliz noche muchísimas gracias hasta pronto gracias